Bueno, Trisha, este matrimonio no fue hecho en el cielo, pero se volvió un matrimonio hecho en el cielo. Dame unas claves de... hay personas cedidas que nos ven ahora. Dales unas claves. Bueno, creo que para Jack y para mí comenzó cuando Jack se humilló y tomó responsabilidad por su comportamiento. Tomó la responsabilidad y eso cambió el ambiente en el hogar. Y al ver a Jack vivir su vida, ves que no solo fue un mensaje que llevó a casa. Comenzó a vivir la vida como un padre amoroso. Ya no teníamos que desempeñarnos, no teníamos que sentirnos aceptados, no teníamos que hacer nada para merecernos estar en ese lugar. Y así Jack brindó libertad al hogar y él lo trajo a la casa. Y después de arrepentirse conmigo individualmente, y esto fue después, él había hecho esto una vez antes. Y él individualmente comenzó a vivir una vida de relación con cada hijo. Cada hijo es diferente. Y comenzó a amar a cada hijo incondicionalmente. Comenzó a bendecir a cada hijo, a expresar vida sobre cada hijo. ¿Qué fue lo que viste contigo? ¿Conmigo? ¿Qué viste? ¿Qué hacía contigo? De nuevo, antes, siempre fui más como la esclava o como sea. Todo en mi vida era promueve a Jack, promueve a Jack. Y lo que hizo diferente es que venía a casa y comenzaba a verme como importante. Mis deseos, mis necesidades. ¿Qué es lo que te hace feliz, Trisha? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos vivir la vida siendo un equipo, en vez de, soy el líder, yo dirijo, ¿sabes? Y tienes poco valor, a menos que te necesite para algo. Muchos, si no es que todos, fuimos heridos, probablemente en la niñez. Y muchos hemos bloqueado estas heridas y, como resultado, no podemos lidiar con ellas. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Bueno, creo que debes posicionarte para recibir una revelación sobrenatural de Dios Padre. ¿Por qué es sobrenatural? Verás, la sanidad viene de dos formas. Primero, debemos estar dispuestos a identificar las heridas. Debemos estar dispuestos a decir, Dios Padre, veo este comportamiento en mi vida, y mi comportamiento hiere a otras personas, y en realidad quiero cambiar, pero necesito ayuda. Y luego, creo que Dios Padre comienza a poner personas en tu vida que te ayudarán. Pero, nada pasa sin un avance sobrenatural de la presencia de Dios en esa situación. Si Dios no viene a esa situación con ayuda, estás acabado. Y así, esto es doble. Primero, reconocer que necesitas ayuda y estar dispuesto. Jack tuvo la humildad en él que nunca había antes. Entonces, estaba dispuesto a tomar responsabilidad por cómo hirió y lastimó a las personas en su vida. Ah, y verás, tú pasaste de flor marchita. Una vez en tus pensamientos más locos pensaste que estaría sentada aquí donde Jack estuvo, hablando a las personas de todo el mundo alguna vez. No es algo que haya soñado. No, siempre quise ser la señora de Ulises Barney Frost el cuarto, y la madre de sus hijos. Y eso era suficiente para mí. Pero, ¿sabes qué? Jack nos dejó una base y un legado tan asombroso. Su sanidad no solo ha sanado a los corazones de su familia, sino ha sanado al mundo. Y aún tenemos miles de personas que vienen regularmente a recibir una revelación del amor del Padre. ¿Qué es eso? Quiero experimentar la misma sanidad que sanó a su familia. ¿Cómo llego ahí? Y así me invitan a conferencias y voy por todo el mundo compartiendo mi experiencia. Pero, ¿sabes qué? Lo que has compartido, creo que si lo tomas en serio y con la ayuda de Dios es el principio, ¿es tarde para alguien, Trisha? Bueno, no lo creo. Esto nos pasó cuando estábamos en los cuarenta y tantos. Y tenemos personas que vienen todo el tiempo. Tenemos el testimonio de un joven que estaba en sus cincuentas. Pensó que no había esperanza. Entró y salió de hospitales mentales toda su vida. Y sus padres, a los setenta años, obtuvieron una revelación. ¿Cómo brindas sanidad para tu relación? ¿Cómo sanas el corazón de los que más has herido? Y a los setenta años, sus padres tomaron responsabilidad de su hijo de cincuenta años. Y cómo lo habían herido y cómo lo habían abandonado a él. Todas las cosas que le hicieron. Y no sólo brindó sanidad a su vida. Nunca estuvo en un hospital mental desde entonces. Verás, él revivió. Está viviendo su destino. Él vive su propósito. Y todo porque unos padres de setenta decidieron, voy a cambiar mi pensar. Y todo comenzó con Jack Frost. Sí. Recibiendo la bendición del Padre. ¿Puedo orar esa bendición para ti? Tal vez tu padre nunca oró esa bendición sobre ti. Oro en el nombre del Mesías de Israel, Yeshua, Jesús el ungido. Para que experimentes el amor de Dios. Que experimentes la presencia del Consolador, el Espíritu Santo. Que seas bendecido en tu trabajo. Bendecido en tu familia. Bendecido en tu salud. Bendecido en tus finanzas. Bendecido en la sabiduría y sueños e imaginación sobrenaturales. Que puedas estar completo en el Mesías. Que puedas ayudar a otras personas. Que ya no camines herido más. Caminarás como el hijo del Dios Padre. Quien quiere bañarte con todo su amor y de la abundancia. No quitarás el amor de las personas. Les darás amor. Que camines en humildad. Y camines con dones del Altísimo Dios. En el nombre de Jesús oro. Este es tu momento. Sé libre en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.